En nuestra imagen tenemos, sin duda alguna, uno de los lugares más, pero más bonitos de todo el Perú. Quiero que lo miren y lo observen por un momento. Quiero que se den cuenta de todo lo que hay en este lugar. Ahora, quiero que respondan a la siguiente pregunta. ¿En qué lugar, en qué región natural del Perú creen que se encuentra este lugar? ¿Costa, sierra o selva? Muy bien, correcto. Se encuentra entre la sierra y la selva. Ahora, ¿en qué departamento se encontrará? Muy bien, se encuentra en el departamento de Junín. Y ahora sí, para dar con broche de oro el dato que va a comenzar nuestra clase el día de hoy, se encuentra en la Merced. Y es nada más ni nada menos que... el Valle de Chanchamayo. Entonces, vamos a hablar el día de hoy de este relieve y mucho más. Ya déjame decirte que este Valle de Chanchamayo se encuentra más que nada en la parte selva del Perú. Es por eso que el día de hoy nuestra clase tiene bastante que ver con este valle y sus amigos, por decirlo así. Porque el día de hoy vamos a hablar de nada más ni nada menos que... el relieve de la selva. Así que pónganse cómodos, pónganse cómodas. Mi nombre es el profesor Edinson Yampasicuro y estamos a punto de comenzar. ¡Comenzamos! A ver, aspectos generales que vamos a ver con respecto al relieve de la selva. Ya, el día de hoy vamos a hacer una introducción a los relieves de la selva. Vamos a hablar de características generales que tienen los relieves de la selva. Y ya las próximas clases vamos a ver cada uno de los tipos de relieves. Ya, a ver, comenzamos. Muy bien, a ver, primera característica o primer aspecto. Vamos a leerlo todo juntos. A la una, a las dos y a las tres. Constituye la zona oriental y de mayor extensión del territorio peruano, formando parte del 60% de la superficie total del Perú. A ver, vamos a ver, vamos a analizarlo parte por parte. Y este mapita que tenemos aquí nos va a ayudar bastante. Mira, constituye la zona oriental. ¿Qué quiere decir eso, profesor? Zona oriental. Ya, mira, en este mapita, quiero que mires el mapita que tenemos aquí. Este mapita se divide en las regiones naturales. Mar peruano, costa, sierra y selva. La selva, ¿en qué parte está? Norte, sur, este o oeste. Ah, muy bien, está en el este. Y a la parte este también se le llama oriente. Es por eso que a esta zona se le dice la zona oriental. ¿Ya? Y a la parte oeste se le llama occidente. Y dice, ¿y de mayor extensión del territorio peruano? Eso lo podemos ver clarito. Mira, en la imagen compara la cantidad de territorio, la extensión de territorio que tiene la sierra con la selva. Y te darás cuenta que la selva es más grande. Igualmente, la selva con la costa, la selva es mucho más grande. ¿Ya? Es por eso que esta parte de la selva, mira, tiene el 60% de la superficie total del Perú. Tremenda cantidad, mira, tremenda cantidad que tiene. Entonces, esto va a ser muy importante. Y para pasar a la siguiente diapositiva, quiero hacerte una pregunta. Quiero que mires nuevamente nuestro mapa y quiero que me respondas, ¿por qué crees que este mapa pone a la parte de la selva con el color verde? ¿Por qué lo representa con el color verde y no con otro color? ¿Qué representa el color verde? Muy bien, representa todo lo que tiene que ver con la vegetación, con la naturaleza. Y eso es algo que vamos a ver bastante aquí en los relieves de la selva. La mayor cantidad de flora y fauna del Perú, la gran biodiversidad que tanto se habla del Perú, lo encontramos en la selva. Ahora sí, sigamos, a ver, sigamos, sigamos. Su estructura es principalmente llana. ¿Qué quiere decir llano, profesor? Es plano, ¿ya? Hay bastantes pampas. No hay tantas montañas, no hay tantas cordilleras, ¿no? Podrá haber, pero mínimas y de poco tamaño, ¿no? No son tan grandes como en la sierra, como en el relieve andino, que hay montañas, que hay cordilleras grandotas, inmensas. Aquí no. Aquí el relieve es plano, ¿ya? Pampa, más que nada. Por eso principalmente se dice que es llano. Y constituye la mayor zona de... La zona de mayor producción energética de todo el Perú. A ver, profesor, ¿cómo es esto de la zona de mayor producción energética del Perú? ¿Por qué? ¿Por qué la selva es la zona de mayor producción energética de todo el Perú? A ver, quiero que miren la imagen y quiero que me respondan qué es lo que más destaca de la imagen que tenemos aquí. Muy bien, destaca el agua, ¿sí o no? El agua es lo que más destaca. Entonces déjame decirte que en la selva se encuentra la mayor cantidad de ríos de todo el Perú. Gran ejemplo, el río... Yo sé, el más famoso. ¿Cómo se llama el río más famoso de todo el Perú? Muy bien, el río Amazonas. Y este río se encuentra aquí en la selva. Y tú sabes que con el río se alimentan las centrales hidroeléctricas. Y es por eso que aquí, en la selva, por la gran cantidad de ríos que tiene, es considerada como la zona de mayor producción energética de todo el Perú. Y esta imagen lo demuestra. Sin duda alguna, esta imagen lo demuestra. También nos demuestra cómo es el relieve. Mira, todo es plano, 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 plano. Ahora sí. Esta es la última parte de nuestra clase y con esta parte vamos a terminar. La división y clasificación de los relieves de la selva. Ojo que esta clase es la introducción de todo lo que vamos a ver más adelante. Aquí todavía no vamos a ver a fondo los tipos de relieves. Estamos hablando de aspectos generales, de manera general. Y en las próximas clases las vamos a ver con más detalle. Ya cada uno de los relieves. A ver, profesor, ¿cómo se dividen los tipos de relieves de la selva? ¿Cómo se clasifican, profesor? Aquí te lo presento. Se clasifican, se dividen en tres. Selva alta, se agrupan, perdón, se agrupan en tres. En selva alta, selva baja y los cuerpos de agua en la selva baja. ¿Ya? En la selva baja vamos a encontrar los siguientes relieves. A ver, todos juntos. A la una, a las dos y a las tres. En la selva alta encontramos a los pongos. Los valles longitudinales y las cuevas. En la selva baja encontramos a los filos, encontramos a los altos, encontramos a las restingas y a las tahuampas. Nombres muy, pero muy curiosos. La verdad, muy particulares estos nombres. Y en las próximas clases lo vamos a ver con más detalle. ¿Ya? Y por último, vamos a encontrar a los cuerpos de agua en la selva baja. ¿No? Y acá, sin duda alguna y estaba cantado que el tipo de relieve que vamos a encontrar acá son los ríos. Sin duda alguna los ríos. Y también las cochas o las tipixcas. Mira qué nombrecitos tienen. Mira qué nombrecitos tienen esos tipos de relieves. ahora sí. Vamos a terminar nuestra clase del día de hoy mostrando la siguiente imagen. Esta imagen ya la habíamos visto en la introducción de la clase, pero vamos a decir el dato importante y con eso terminamos nuestra clase del día de hoy. El valle de Chanchamayo es importante porque aquí se hace gran cantidad de agricultura y sobre todo destaca por la producción de café. Y estoy seguro que muchos han tomado su cafecito bien pero bien caliente en las mañanas. Y hay una marca de café en particular, el café de Alto Mayo. Ese café viene de aquí del valle de Chanchamayo y sale en rima sin querer queriendo. Bueno chicos, eso sería todo por esta ocasión. Muchas gracias por llegar hasta esta parte del video. Muchas gracias por su atención. Mi nombre es el profesor Edinson Yampasicuro. Conmigo será hasta la próxima clase. Cuídense mucho. Hasta la próxima.